Hola a todos y bienvenidos a Ecos, hoy traemos temas que no te puedes perder, hablaremos sobre pagos por servicios ambientales en San Juanito, el plan institucional de gestión ambiental y este es el balance del 2024 en la recuperación de fauna silvestre. Cada día crece el número de guardianes del bosque, llegamos hasta San Juanito Meta para vincular a 40 familias en el programa de pagos por servicios ambientales. Junto a los llaneros de Ruana, protegeremos 140 hectáreas que garantizarán la preservación de nuestros valiosos ecosistemas y la fauna silvestre. En el 2024, nuestro equipo de médicos veterinarios han rescatado y liberado a más de 1.606 animales silvestres. La mayoría de estos han sido víctimas de tráfico ilegal, atropellamiento vial, mascotismo e incluso algunos han sido por entregas voluntarias. Alrededor del 70% de los animales han regresado a su hábitat natural. En nuestro compromiso con la conservación del ambiente, realizamos capacitaciones en el buen uso y ahorro de la energía junto a la ENSA, esto con el fin de seguir construyendo un futuro más verde y sostenible. El PIGA cuenta con cuatro programas de ahorro, uso eficiente de ahorro de energía, ahorro y uso eficiente del agua, sensibilización ambiental y residuos sólidos RAE. No es solo una estrategia de preservación, es un estilo de vida. Estos y otros temas ambientales sólo aquí en arroba cormacarena.